No puedo más con este amor, mi desprecia es porque no soy peor. Mi soledad siempre acordó, el momento que tú te vas y es que yo siempre te voy a amar. No puedo más con este amor, solo me harás llorar, mi amor, para la oscuridad me controló. Yo pagaré las luces por sol, tu caridad es hermosa, pero por dentro traes todo mal. Mi soledad siempre acordó, mi amor, para la oscuridad me controló. Mi soledad siempre acordó, mi amor, para la oscuridad me controló. Mi soledad siempre acordó, mi amor, para la oscuridad me controló. Mi soledad siempre acordó, mi amor, para la oscuridad me controló. Mi soledad siempre acordó, mi amor, para la oscuridad me controló. Mi soledad siempre acordó, mi amor, para la oscuridad me controló. Mi soledad siempre acordó, mi soledad siempre acordó.